Hola gente bonita, el día de hoy les voy a hacer una birria riquísima, vamos. Aquí tengo 10 millos sin hueso, córtalo en trozos y sazónalo con sal por los dos lados. Corta jitomates y cebolla blanca. Lava y desvena chiles guajillo. Hierve con agua los chiles guajillo, chile de árbol hasta que estén blanditos. En una olla agrega aceite, los tomates y la cebolla hasta que estén suaves. Hierve agua en una olla grande. Ajo, canela, pimienta dulce, pimienta entera, clavos de olor, semilla de mostaza, coriander, tomillo, orégano, comino, jengibre en polvo y sal. Para el adobo mezcla los chiles con los ingredientes. Añade agua en las porciones del adobo y licúalo hasta que termines. En la olla agregas el adobo que licuaste, el vinagre, las hojas de laurel, la carne, las costillas y sal al gusto. Después de unas horas la carne ya quedó suavecita y lista para servir y disfrutar. Al gusto con consomé y se acompaña con cebollita picada y limones. ¿Qué tal unos tacos? ¿A poco no se les antoja?